Están criada y la poncia en escena con los móviles en alto intentando rascar algún ápice de conexión, algo que criada añade, tengo ese sonido de tiktoks metido entre las sienes. Le siguen Bernarda junto a sus hijas. La madre les explica que van a mantener un luto de las redes sociales por el vicio que les tienen, y que por ello ha decidido cortarlas la conexión a internet. Al rato aparecen Magdalena y Angustias, hablando sobre cómo creen que su madre le va a contratar una línea 5G a Angustias por Interés. Les interrumpe a Adela con su móvil en alto, intentando conectarse a la red. Finalmente, aparece María Josefa con intenciones de escaparse para poder continuar colgando posts en Instagram. Esa misma noche, Angustias intenta colgar una publicación sobre su rutina de noche, gracias a la línea de 5G que le ha contratado su madre en secreto. A la misma vez, están las hermanas hablando con la poncia sobre que tienen envidia de su hermana Angustias. Y todas están de acuerdo con que nacer influencer es el mayor castigo. Horas más tarde, entra Angustias enfadada porque alguien le ha robado su iPhone y se descubre que ha sido martirio. En la noche, están todas durmiendo cuando Adela se levanta al portón para ver si puede coger un poco de wifi de los vecinos. Acto seguido, se levanta Martirio y se da cuenta de que Adela está en el portón y va hacia ella. Se pelean por coger algo de conexión, pero esa discusión finaliza cuando Bernarda aparece y le rompe el iPhone a Adela. A la mañana siguiente, encuentran a Adela sin vida por el amor que le tenía a las redes.